Desde el Ayuntamiento informan a los vecinos de que en los últimos días de la semana pasada se ha producido un robo de cable telefónico en algunas zonas del municipio, lo que se traduce en la falta de acceso a la telefonía y a Internet. La sustracción se ha producido en la zona de calle Moreno Carbonero, hacia el polígono Los Pedregales. Aproximadamente son entre unos 250 y 300 metros de cable los que han sido sustraídos y este robo, como digo, viene a afectar al suministro de red telefónica y de red de Internet a distintas zonas del municipio, en concreto a toda la zona del polígono de Los Pedregales, el mercado de Abastos, parte de la carretera de Cártama, parte de las Malvinas, la carretera de La Vía y el polígono industrial La Rosa. Todos ellos son zonas que se han visto afectadas por este robo. Agentes del orden público ya están trabajando en este asunto y se están obteniendo importantes avances al respecto. Las fuerzas de seguridad ya se encuentran trabajando en ello y ya han dado algunos pasos positivos, como he comentado, y toda la infraestructura actualmente se encuentra en proceso de ser sustituida y esperemos que en muy poco tiempo la infraestructura, como digo, se encuentre en buenas condiciones y los vecinos puedan disponer rápidamente del suministro telefónico en su domicilio. Por su parte, el Ayuntamiento trabaja de la mano de la empresa suministradora para que estos arreglos se realicen en el menor tiempo posible. También hemos puesto en marcha una especial atención a todas estas zonas un poco más destacadas, zonas donde sabemos que se pueden producir otros robos. Por tanto, desde la policía local hemos desarrollado también una especial atención, como digo, en estas zonas para evitar que los problemas sigan dándose y es muy importante también en estos casos la sensibilización ciudadana, destacar la colaboración ciudadana en este caso, que ante cualquier anomalía que detecten, cualquier cosa que detecten que no es habitual, pues se pongan en contacto con la policía. Desde el Ayuntamiento recuerdan a los vecinos que se pueden poner en contacto en caso de detectar cualquier tipo de anomalía a través del 952 49 000. ¡Gracias!